...pueda estar en los primeros planos dentro del turismo carretera. En lo personal, venimos trabajando mucho en estas tres fechas y en esta, bueno, se nos dio un buen resultado parcial. Así que ahora hay que tratar de trabajar para la final, de tener un buen potencial, un buen ritmo, para nada, para poder ser competitivos al momento de correr la final. Sorprendiste al final, Dieguito, con ese tiempo. Sí, la realidad es que pudimos aprovechar, me da la sensación la goma nueva. Por un lado me llamó la atención que podían ir mejorando en la segunda vuelta y nosotros no, así que tenemos que trabajar seguramente para el ritmo para mañana. Fue bueno ya, me parece, desde los entrenamientos, que ya venías mostrando que el auto estaba. Sí, en los entrenamientos estuvimos los dos entre los diez, séptimo y sexto estuvimos respectivamente en los entrenamientos. Pero bueno, no nos imaginamos quizás que la vuelta fue aprovechando justo el grip que nos entregó la goma y poder sumar todos los parciales en una vuelta. Me parece que ahí estuvo la clave, porque ya te digo, en la segunda vuelta no fue rápido, así que tendremos que trabajar sobre eso. Largo y difícil será el tema mañana, ¿no? Con una carrera 40 vueltas, con el ingreso a boxes. Sí, sin duda, es larga, así que veremos qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!